José Joel habla de las hijastras de José José, eran chamaquitas con mucha necesidad de cariño. El hijo del llamado príncipe de la canción aseguró que siempre trataron a las hijas de Sara Salazar como miembros de la familia. Detalles sobre la vida de José José siguen saliendo a la luz luego de la polémica que se armó entre las familias Sosa Salazar y Sosa Noreña tras el fallecimiento del cantante, el pasado 28 de septiembre. En esta ocasión José Joel tocó un tema del que poco se ha hablado, las hijastras del llamado príncipe de la canción. De acuerdo con el primogénito del intérprete de El Triste, las hijas de Sara Salazar siempre fueron bien recibidas por él y su hermana Marisol y que nunca quisieron ahondar en el tema de sus papás pues sabían que algo raro escondían. Siempre las traté como familia, se hablaba muy poco y la verdad preguntábamos muy poco, hablo en plural, yo y mi hermana Marisol. En cuanto a sus papás porque sabíamos que había algo raro, algo turbio y la verdad es que empezábamos a convivir con ellas. Eran chamaquitas muy solitas, con mucha necesidad de cariño, que tanto yo como Marisol, siendo mujercita, se los pudo dar y empezamos a procurar ser esta familia, dijo el también hijo de Anel Noreña en entrevista con Elisa Beristain. Aunque recalcó que nunca quisieron profundizar en temas del pasado con sus hermanastras, José Joel contó que llegó a ver imágenes que reflejaban que en su momento la familia de Sara Salazar vivió en opulencia. Recuerdo que en su momento sí llegué a ver fotos de una finca, de caballos, de una opulencia que en su momento sí hubo, sí tuvieron y que, por X, yo Z, se deshizo, recordó el cantante. José Joel fue cuestionado sobre el pasado de Sara Salazar, de quien dijo solo tenía conocimiento de que se dedicaba al maquillaje, y que conoció a José José en la clínica de rehabilitación donde el cantante estuvo internado en 1994. Yo lo que sabía de Sarita, de la señora, es que se dedicaba al maquillaje, que trabajaba en producciones de cine, maquillando, haciendo postizos, cosiendo y ahí se movía y pues de repente se la presentan a mi papá yo me quedé en que se conocen en Aselden, contó José Joel. La vida de el príncipe de la canción continúa en el ojo del huracán a poco más de un mes de su muerte, donde la disputa entre sus hijos se desató luego de que Sarita Sosa ocultó información crucial a sus medios hermanos sobre el paradero de los restos del cantante y los homenajes que se le realizarían.